Yo vengo del Chocó, yo llegué a Moravia en el 87 porque yo vivía en el centro de Medellín en hoteles y de allá yo me vine a vivir aquí a Las Camelias y de Las Camelias bajé a Moravia y me cogí un lotecito. Yo le ayudaba allá a los líderes de Moravia y cogía mi megáfono y salía a avisar que habían reuniones cuando era marco proyecto. Me cogí un lotecito y yo pedía plásticos, yo pedía palo, madera. Desde Aranjuez me tocó bajar palos que me regalaba un señor. Moravia era muy buena, más de una persona dice que no hay como Moravia. Moravia está muy bonita ahora en Mor Román porque han sembrado muchos árboles, muchas matas bonitas y todo eso. Me imagino que en un frutudo Moravia debe ser mejor, ¿cierto? Mejor porque ya casi no hay, no están matando ni nada, primero mucho. Eso me tocó a mí.